Música Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos a Rock Riders Un programa de Rock y para el Rock Hoy no voy a saludar a Pelke Porque Pelke no vino, tenía algunas cosas que hacer Unos compromisos impostergables La vida del rock y de la producción televisiva es así Así que tuvo una producción urgente que hacer Ustedes saben que además de músico Tiene una productora que se llama Fast Media Bueno, así que fue un trabajo impostergable Pero ya mismo entonces les voy a pasar a presentar A otro gran guitarrista Un gran violero de rock que tengo aquí a mi siniestra Se trata de Walsh de Kerosene Bienvenido Walsh, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo va? Muy bien, muy bien A mi diestra y a la siniestra Muy bien Así es Bueno, la verdad que feliz de que estés acá en el programa Kerosene es una banda que a mí me gusta mucho Bien El estilo de Kerosene, bueno te lo dije hace un rato fuera de cámara Es un estilo que además de que a mí me gusta No está tan desarrollado No hay muchas bandas que toquen el estilo de ustedes Si bien es un rock and roll directo, crudo y rifero No hay tantas bandas porque es como que se va abriendo el camino Y están entre los que, bueno, se disipa un poco Sí, no quedan tantas bandas del estilo Las que quedan tan buenas Y está bueno que sigamos peleando dentro de un estilo que nunca ha sido un negocio Pero bueno, ahí estamos batallando Bueno, hablando de Kerosene El combustible de rock El combustible de rock ¿Cuántos años hace que están tocando? Kerosene se creó en el 93 93 Pero después hubo un momento que tuvo un impasse de 7 años De no tocar desde 2011 al 18 Pero bueno, sí, es una banda de mucho tiempo ya Bien Sí, yo los he visto en La Roca Bueno, en La Roca nos hemos cruzado muchas veces En La Vieja Roca, donde hoy es Café Berlín Que era, la verdad, un templo que nosotros íbamos bastante Y tocaban muchas bandas de las que nos gustan Y nos cruzábamos siempre con Walls De hecho, estábamos recordando que con el Duque Mi amigo el Duque, estábamos viendo desde el VIP Ahí arriba, porque el Duque va al VIP, no va a otros lugares Entonces yo no sé por qué estaba al lado de él Ahí, codeándonos, estábamos hablando Y veía que yo agitaba, digamos, mientras estaban tocando los chicos de Kerosene Me dice, está buenísima esta banda Digo, sí, me encanta Digo, Duque, yo toqué en el primer disco Y ese es un dato que yo no tenía Soy amigo del Duque y no tenía que el Duque había tocado en el primer disco de Kerosene Sí, sí, grabó en Un Pequeño Aporte Más al Rock En el 2004 Bien Ese es el primer registro, el álbum entero es en el 2004 Sí, es el primer registro así de un álbum entero de temas propios Claro Y habíamos salido más en los inicios en un compilado increíble que se llamaba Ultrametal Donde nosotros éramos como, no sé, como los Poison del disco Metimos dos canciones ahí, pero... ¿Propias? Sí, sí, sí Sí, siempre hicimos canciones propias Aunque en la primera etapa me echábamos mucho cover de DC Sí, 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 porque bueno, estábamos enloquecidos con esa historia Así que, bueno, es como nuestra influencia principal y la poníamos ahí Claro, muy bien Bueno, están tocando mucho y muy seguido Me gusta esta fecha del viernes 5 de mayo en el Marquí Un lugar muy lindo para ver, así que es el viernes que viene Bueno, van a estar acompañados de Edén y de Brixton o Braxton, no sé cómo se pronuncia Brixton, Brixton Bien Bueno, ya han tocado en el Marquí, prácticamente como... Bueno, en el Marquí hicimos la presentación oficial del primer disco Del primer disco que hablábamos Estuvimos el año pasado también y estuvimos unas cuantas veces en el Marquí Pero nos gusta, la verdad que es un lindo lugar Nos tratan bien, está bueno para la gente Suena lindo Suena lindo, tiene buenas luces En este caso nosotros vamos a llevar especialmente pantalla gigante Porque vamos a presentar un video de una canción nueva Que se llama Mata el Az Bien Aquí Bien, por eso no lo podemos presentar hoy porque es exclusivo de esta fecha Si no, no lo estaríamos pasando Después, más adelante, lo vamos a pasar Si, 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 después de esa fecha va a estar subido en todos lados Está bien Y lo vamos a compartir Yo creo que la última vez que estuve en el Marquí Estuve viendo que vos estuviste también a un amigo viejo conocido Que es el Collo Santillán Estuvimos viendo la máquina Abre Caminos en el Marquí el año pasado Claro, claro Y estaba Richard tocando con su banda solista Claro, exactamente Bueno, Collo Santillán va a estar operándonos en la fecha de Marquí Bien Somos una gran familia, te darás cuenta Toda buena gente y toda gente con mucha experiencia Y muy buenos en lo que hacen Así que bueno, entonces el viernes 5 de mayo a las 21 horas Las entradas están por Pass Line Después nos contás más que vamos a hacer Ahí tenés algún regalito Pero te parece y les parece a ustedes Esto se ve en Latinoamérica Así que para los que no saben de qué se trata Kerosene ¿Te parece si vemos Pura Sangre? Pura Sangre En una toma Ahí mezclo Con City M. Chau Exacto, del Roxy del año pasado Bien Está lindo Vamos a ver a Kerosene con Pura Sangre Gracias por 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 ver a Kerosene Gracias por ver a Kerosene Gracias por ver a Kerosene con Pura Sangre 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 Gracias por ver a Kerosene Gracias por ver a Kerosene con Pura Sangre Kerosene con Pura Sangre Kerosene con Pura Sangre Bueno, hablando de Pura Sangre ¿Vos te considerás un Pura Sangre hablando de referido a que a veces somos old school como hablábamos que nos gustan los vinilos que nos gustan o sea que nos gustan en fin cosas que son old school digamos ¿Te considerás un Pura Sangre? Tal cual, al 100% De hecho Pura Sangre fue mi vuelta a escribir porque yo no venía escribiendo letras de las canciones de la banda y la verdad que Pura Sangre me inspiró muchísimo porque fue una época en la cual yo estaba pasando por algunos momentos duros sentimentalmente y empecé a salir solo a La Roca ahí conocí La Roca y bueno, ahí encontré un montón de gente que me decían pero loco, vení, vení acá, somos todos amigos, somos todos hermanos y bueno, me quedó y eso me inspiró a la letra de Pura Sangre o sea Pura Sangre en sí tiene que ver con cualquier rockero que hace el camino aunque sea solo y pelea siempre Bien, muy bien, está claro Así que, y huele a rock and roll Totalmente, huele a rock and roll que lo sé en el combustible del rock bueno, con Richard ahora, con Richard en el bajo, Richard Avances bueno, tiene una larga trayectoria también en el rock under digamos Sí, sí, sí con Rones, yo lo he visto con Rones, ahí del amigo Cali bueno, en su proyecto solista como Gene Simmons, como el Gene Simmons de Kiss My Ass que es, yo siempre lo digo, lo he dicho acá en este programa si no es uno de los mejores del mundo debe estar ahí en la terna porque realmente es uno de los mejores Gene Simmons del mundo Realmente, sí, 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 sí Sin duda Totalmente Sin duda No lo hacemos escupir fuego con nosotros No, en Kerosec no Podría Podría, ¿eh? Una botellita, un videocito de Kerosec Vendría justo Torcha No estaría mal, ¿eh? Mirá Vos mismo, al decirlo, se te ocurrió una idea, ¿eh? No sé, Richard, guarda con los pelos igual Pensalo, fíjate Fíjate, Rich Vamos a un corte y seguimos charlando con Walsh de Kerosec No se vayan, amigos Querida, a ver la próxima No sé, ya no, 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 no! Gracias. 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 Richard avances en el bajo. Bueno, va a ser el debut en vivo en esta fecha, ¿no es cierto?, del 5 de mayo en el marquí de Richard, me refiero, en Kerosene. Ah, no, en el Parque Avellaneda. No, porque hicimos el Parque Avellaneda y hace unos días hicimos Isidro Casanova. Ajá. Pero, bueno, como fecha oficial íntegra de Kerosene, que la armamos nosotros con toda nuestra puesta en escena y todo. Sí, sí, no, fue un error mío, sí, se me equivoqué. Esas dos fechas no las tuve en cuenta, es verdad. Parque Avellaneda y Isidro Casanova. Bueno, están tocando mucho y un poquito, es una pregunta retórica en realidad, pero yo no sé, me la pregunto yo mismo y te la pregunté a vos hace un rato. Digamos, ¿por qué no están en los motoencuentros, por ejemplo? Más en el palo de las motos, que vos sabés que nosotros, bueno, yo provengo de ahí también, nosotros en este programa queremos reunir los dos mundos. A veces tenemos más rock que riders, pero es lo nuestro también el palo de las motos. Y Kerosene es una banda que es súper rockera, súper motera. Sí, sí, sí. O sea, la verdad que me gustaría verlos más, digamos, es una expresión de deseo tal vez, pero me gustaría verlos más en los motoencuentros que hay alrededor del país, porque la verdad que hay motoencuentros en toda esta tierra. Bueno, es un circuito en el cual, después de este parate que yo te contaba, que hubo hasta 2018, son muchos años de no estar. Y al mismo tiempo hay muchas bandas que son como clásicas ya de los motoencuentros. Nosotros solíamos hacer todo el circuito y ahora, como queda poco, estamos viendo cómo insertarnos otra vez. Nosotros fuimos, sí, a todos lados. Sí, sí, pero por eso mismo, al ser clásicas, tampoco está bueno que se repitan en todos. Sí, bueno, pero... Y también, y con todo respeto a las bandas de covers, que tenemos amigos entrañables que tocan en bandas de covers, pero también hay que meter un poquito. Che, meté una banda de covers y meté una banda original. O sea, difundamos lo nuestro y lo nuestro son los temas propios de las bandas que suenan bien. Es verdad. Ahora, en los motoencuentros, vos sabés, porque lo viviste, que hay como una impronta, básicamente, de divertirse, ¿sí?, que tiene el motociclista. Sí, claro, sí, sí. Las diferentes cosas que se van haciendo a lo largo de, seguramente, un fin de semana que se hace un motoencuentro. Y en ese sentido es capaz que es mucho más entrador hacer un tributo a Papo, a Credence, a ICC. Sí. Pero sí, claro. Igualmente, nuestro rock, una vez que empieza a sonar, gusta. Claro. Gusta, te hace mover. Claro. Por supuesto que un par de covers van a tener que tocar porque... Siempre. Es la parte de levantar, digamos, y demás. Exacto, sí. Pero los temas de ustedes son para mover la patita. Sí, sí, sí. O sea, uno no puede no dejar de mover la patita, digamos, cuando suena Kerosene, como cuando suena ICC, cuando suena... Así que, bueno. Tal cual. Bueno, nosotros, si sobrevivimos al viernes, el sábado vamos a General Rodríguez. Ah, mirá. Que está Epidemia. Epidemia. Ah, claro. Epidemia es el 6 de mayo. Exacto. Bueno, bueno. Así que... Uno de los pilares de los motocuentos. Exacto. Por eso te decía, estamos tratando de empezar otra vez el circuito o vamos a estar ahí. Yo no voy a poder ir ese sábado, pero he ido a Epidemia, claro, sí, sí. No, ahí es estar en las entrañas, digamos. Exactamente. No, está muy bien. Está muy bien. Bueno, Wals, y vamos cerrando, si querés contarnos los de las entradas, pero te quiero preguntar algo de cuáles son tus violeros referentes. Digamos, vos sos súper rockero en tu sonido, pero con un sonido limpio. O sea, limpio no porque no está distorsionado, sino porque se nota la digitación, se notan los dedos. Y siempre con tu Les Paul. Yo, por lo menos, siempre que te vi, estás con tu Les Paul, digamos. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son tus violeros de...? Los que nosotros escuchamos de adolescentes, que son los que nos quedan después para toda la vida, ¿no es cierto? Y mi violero principal no es precisamente un virtuoso. Arrancamos desde ahí. Ya me imagino. Ya dije todo. Ya me imagino quién es. Bueno, sí, el compañero... Exactamente. Ace Frehley es mi violero principal junto con Slash. Ajá, muy bien. Joe Perry, Jimmy Page, ahí ya te dije todo violero de Les Paul. Bien. Y después, ya para el lado del blues, Clapton. Clapton. ¿Bogan? No tanto. Sí me gusta mucho, sí me gusta Bogan, sí me gusta Gary Moore, pero no mamo tanto de por ahí. Esos son tus referentes. Sí. Más los hard rockeros. Claro. Sí. Bien. Bueno, el Choco Frehley inspiró a tantos guitarristas de tantos estilos, ¿no? Seguro. Bueno, el Choco Frehley decía una cosa que para mí, a mí me recontra quedó, que es algo así como que si el solo lo podés cantar, entonces está bueno. ¿Viste? Uh, claro. Bueno. Bueno. Que lo diga Los Redondos con jiji, por ejemplo. Bueno, exactamente. Por decir algo. Bueno, es un capítulo aparte, porque también hay temas de Sky, por ejemplo, que el formato no tiene coro, pero la gente canta. Bueno, ahí va. El riff. De guitarra, claro. Sí, sí, sí. Entonces, es todo un tema que hay para desarrollar en un programa aparte. Largo debate. Contanos lo de la fecha, lo de las entradas, digo, y dónde los pueden seguir en las redes, por favor. Dale. Bueno, para la fecha del 5, hay acá dos entradas que van a sorteo para la gente que está escuchando y viendo el programa. Escriben al Instagram de Kerosene, que es kerosene-rock. Kerosene-rock. Exacto. Y también arroben, entonces hay que arrobar. Si no lo siguen, seguir a kerosene-rock. Exactamente. Y también seguir a rockriders.tv, por si alguno no lo sigue. Exacto. Y mencionar en el Instagram de Kerosene que están entrando al sorteo de las entradas por haber visto el programa. Perfecto. Entonces, de esa manera participan en dos entradas para el viernes 5 de mayo, a las 21 horas, en el Marquis, en la calle Escalarín Ortiz, la altura no la recuerdo. 666. 666. 666, the numbers of the Marquis. Bueno, Walsh, vamos cerrando la nota. Yo ahora voy a presentar un video. Pero bueno, lo que quieras decir y repasar o saludar. Bueno. No. Básicamente que si se puede emprender a la fecha del Marquis, la gente que sabe de lo que se lucha en el circuito Under, es una fecha totalmente nuestra y le ponemos muchísima pila. Y está bueno que se prendan a seguir, a hacer el aguante a la banda. Y lo van a pasar bien porque justamente lo que tratamos de hacer es tratar de montar un show, no una lista de temas, sino hacer algo que sea lindo para la gente, se lleven algo. Si les gusta el rock, no se lo pueden perder. Yo sé lo que les digo, yo los voy a ver ahí. Así que gracias Walsh por estar. Muchas gracias por la invitación. Quedate que vamos a presentar ahora en este bloque un video de una banda, que me lo ha pasado mi amigo del barrio de La Cueva y de Atlanta, Mariano Guaglianone, me ha pasado un video de una banda que se llama The Blast, con un tema Despertar, grabado en Estudios Guión en enero de este año. Bueno, vamos a verlo. The Blast con Despertar. Y cerramos el bloque, amigos. No se vayan. Los cont pres Oi, una banda que começas para elgrund de la Mortadble. sino que se lesют traicanos para las vo Whole, ya que no, no me lo ha pasado. Y eso. si se los deten, el tiempo片 del coimal, le dejaran trupe oceran y los ates, muy difícil, una persona que se大家好singing Gracias. 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 Bueno, amigos, continuamos con Rock Riders. Se nos fue el programa de hoy. Yo ahora les quiero presentar, de todos modos, un video interesantísimo. Un video que tiene que ver con las motos, con la parte de riders de nuestro programa. Vamos a ver un video. Primero les voy a contar una breve historia. Se trata de un video de Vale Lappetti, Marini, y su papá Oscar. Ellos son de Villa Gesell. Siempre decimos que este es un programa federal, pero bueno, estamos dentro de Buenos Aires, pero nos vamos a la costa, a Villa Gesell. Vale Lappetti empezó a andar en moto a los 7 años. ¿Cómo? Se preguntan ustedes. Sí, sí, a los 7 años, en un ambiente controlado, en la playa, empezó a andar en moto, una moto que le regaló su papá Oscar. Esta pasión se trasladó, digamos, se traslada durante toda la vida y pueden compartir muchos viajes juntos. Y la verdad que compartir los viajes en moto, para los que no viajaron nunca, vean este video porque va a ser hermoso. Para los que no viajaron también. Y la verdad que compartir en viaje con amigos es algo hermoso y compartirlo con familia debe ser algo espectacular. Así que vamos a ver, nos vamos con este video, vamos a ver un resumen de un viaje que han hecho el año pasado, en el 2022. Ellos viajan mucho por la costa oeste, no solamente la ruta 66, sino otros lugares que hay muy, muy lindos para ver. Y recorrer en una Harley es hermoso. Así que bueno, es un viaje que yo tengo pendiente, no lo he hecho nunca todavía. Vamos a ver, por favor, entonces este video. Y a ustedes los veo la semana que viene. Con más Rock Riders por Canal 22, amigos. Gracias. ¡Gracias!